Hola, ¿qué tal? Por acá Fernando Sleve y hoy día vamos a ver la sangre en manos del emperador. Cómo los mercados, específicamente del gigante asiático de China, se han desplomado entre un 50% hasta un 70% o 80%. En este webinar vamos a ver qué es lo que ha pasado con el gigante asiático, que viene bajando o viene corrigiendo su mercado accionario desde, específicamente desde febrero del 2021, donde fue el peak. Entonces, antes de que todo, vamos a ver activos interesantes de estudiar, específicamente el MC, que es el ETF de acciones offshore de China, y el ZENYA, que es lo mismo, es el índice chino, pero onshore. Entonces vamos a revisar estos ETFs de renta variable de China, aprovechando la gran corrección de precios que estamos viendo. Creemos que una ventaja importante es el precio de entrada, debido a las valorizaciones tanto técnicas como fundamentales para esto. Eso sí, un ojo, un cuidado, porque con la gran volatilidad que existe, perfectamente puede corregir más de un 10, 15, 20% sin mayor problema. Por ende, el que quiere tomar una opción como esta, es muy importante que vaya en relación a su plan de ahorro y su plan de inversión, en relación a su horizonte de tiempo, y por ende sea una inversión pensando y calzando con ese horizonte. Si no tienes claridad cómo hacer un plan de ahorro, cómo invertir, cuál es tu horizonte de tiempo, qué instrumento utilizar, te invito específicamente a que ingreses a patrimonio.com y te registres gratis en nuestra plataforma digital. Somos los primeros en Chile en ofrecer una plataforma donde puedes consolidar tus inversiones, consolidar tu patrimonio, invertir, ahorrar y obviamente poder contratar un asesor que te pueda guiar si es necesario. ¿Qué está pasando en China? En China específicamente venimos con una historia que ya no es corta, es bastante larga, que viene específicamente post pandemia, post 2020, donde tuvimos un gran aventurón en términos de crecimiento para China, pero que desde el 2021, específicamente febrero, ha venido cayendo consecutivamente tanto el crecimiento, las expectativas de crecimiento, los PMI y así sucesivamente muchos indicadores adelantados, y por supuesto el más adelantado que todos, que es la bolsa. Si nos vemos específicamente en el cuadro de superior derecho, que muestra el impulso crediticio fiscal de China, ha corregido drásticamente desde justamente esta fecha a la actualidad. Lo bueno es que estamos viendo, y como vemos en esta línea verde, es que este impulso fiscal, impulso crediticio, puede estar retomando, puede estar retomando sendas de crecimiento, y eso puede ser muy bueno para muchos activos de renta variable, como obviamente los activos chinos, pero también Europa o países como los emergentes, Brasil, Chile, otros países de Asia que dependen mucho de China. Llevando desde ese punto que mayoritariamente China empezó a bajar sus estímulos y al mismo tiempo parar de crecer, y eso acompañado con un enfriamiento global, hay que sumarle a la receta que desde principios de año, China continúa luchando contra las olas del COVID, encerrando ciudades a más no poder, y eso hace que hayan problemas en la economía. Por ende, como vemos en el cuadro siguiente, donde sale el PMI de servicios de China, vemos el gran impacto que tuvo, que llevó desde cincuenta y tantos a bajo treinta y dos, específicamente en marzo del 2020, para luego subir con fuerza, acompañado por supuesto de estos impulsos económicos, y para luego caer drásticamente de nuevo bajo la línea de los cincuenta, que muestra debilitamiento en la economía o contracción posible de cara a futuro, vemos una caída muy importante desde los cincuenta puntos a los cuarenta, un rebote ya en los últimos meses, y volviendo de nuevo bajo el umbral de la contracción. Se han visto algunos esfuerzos por intentar acelerar la economía, pero muchos, tanto analistas como miembros específicos de los partidos, mejor dicho, del Partido Comunista, han dicho que los esfuerzos todavía son muy chicos y deberían aumentar. Eso sí, la cúpula todavía no lo quiere hacer, todavía no quiere generar la receta antigua que es impulsar fuertemente la economía en estos decenarios. Al mismo tiempo, y consagrando lo que ha sido esta última semana, específicamente el fin de semana, terminó el Congreso del Partido Comunista, y nuevamente fue elegido ya, no esto no es sorpresa, Xi Jinping como de nuevo el líder supremo. Líder supremo tanto en las Fuerzas Armadas, en el Estado, y así en varias ramas. Y al mismo tiempo, algo que un poco alertó, o mejor dicho, pone en miedo tanto a inversionistas locales chinos como extranjeros, es la cúpula de poder que se está armando alrededor de Xi Jinping. Y hay que recordar, hasta hace poco, los períodos para los líderes supremos eran de dos períodos máximos donde se podían elegir cada período de 5 años, por ende 10 años en el poder. Este ya es el tercer período de Xi Jinping, por ende ya es del 10 al 15, y perfectamente tiene todo construido para ser un cuarto, un quinto y un sexto. Entonces, hay muy riesgo, o mejor dicho, se teme por muchos analistas y también partidarios, o mejor dicho, personas, analistas, empresas, empresarios, el círculo en China, que obviamente no son tan afines y afanes de esta cúpula que se quede perpetua en el poder, y eso obviamente sería muy mal. Para ponerlo en contexto, Mao, el revolucionario, estuvo menos el mismo tiempo que ahora va a estar Xi Jinping. Entonces, por eso, finalmente, genera un poco más de pánico, o mejor dicho, incertidumbre. Y más que el simple hecho de Xi Jinping por sí solo, es la cúpula elegida que hace tambalear a los mercados por no ser tan afines a, por ejemplo, empresas offshore, las empresas inmobiliarias, o el modelo como se ha venido construyendo China de crecimiento, riqueza, y son más pro de cambiar ese estilo de modelo, y eso es finalmente lo que afecta. Si vemos el comportamiento del ETF que representan las empresas offshore de China, el MG, me digo bien, pasó de 100 a 35 en dos años. O sea, una caída de aproximadamente el 65%. Lo importante es que estamos llegando a niveles de soporte bastante importantes, y eso también acompañó con no solamente esta caída brutal del índice chino, sino también con zonas de soporte en otros indicadores, o en otras bolsas, también en renta fija, en monedas, y así sucesivamente. Pero al mismo tiempo, para poner en contexto, es una caída muy, muy fuerte en inversión. Imagínense, hubiera estado invertido en el 100% de mi capital, invertido en esto, hubiera perdido el 65% de mi capital. Podría decirse a alguien, oye, esto es como el Bitcoin. No es parecido, pero finalmente tiene la misma volatilidad, y eso es lo que digo. Y algo muy parecido pasa con el índice de las empresas offshore, o sea, las que cotizan específicamente en China, es que, si bien no ha caído un 60%, pero sí ha caído un 42%. Entonces, también ha tenido una corrección muy importante, muy lejos de los máximos que tuvo en 2018, o no muy lejos, pero bastante lejos, y para qué decir los máximos que fueron post-pandemia, donde llegó a casi 50 dólares la acción, y hoy día ya está cotizando alrededor de los 30 dólares. Una caída de un 42% no deja de ser menos. Entonces, entendiendo estas grandes correcciones, a nosotros nos parece bastante interesante estos dos indicadores. ¿Por qué? Porque tenemos empresas, tanto en las de onshore como offshore, empresas que son muy importantes para el crecimiento mundial, empresas que son de vanguardia, y empresas que también están ligadas a alto crecimiento. No es para decir, y muchos quizás ya lo han escuchado, porque están viendo esto, Alibaba, cómo ha bajado su valora en el tiempo, y hoy día cotiza mucho más barato de lo que salió en su minuto a bolsa, con expectativas de crecimiento que todavía siguen muy fuertes. Así, por ejemplo, Tencent, así, por ejemplo, JID, así, por ejemplo, hasta un mismo, el Banco de China. Entonces, hay muchos específicamente, muchos, muchos activos que hoy día cotizan en estos índices, que tienen grandes crecimientos, entendiendo que también China tiene un potencial muy importante en el largo plazo, y que hoy día pueden estar cotizando a valores infravalorados. Y eso es lo que me gustaría repasar ahora, indicadores bien superficiales. Obviamente, ahora voy a hablar a nivel superficial, pero me gustaría también acompañarlos en el proceso de hacer de doble clic a cada ITF. Este específicamente es la data del índice de China Offshore, o mejor dicho, el MNCHI. ¿Y qué? ¿Cuáles son las posiciones más importantes? Tencent con un 11%, casi un 12%, Alibaba con un 8,3%, Meituan con un 5%, China Constructions 3%, JID 2, 8%, o sea, casi 3%, PIN 1,8%, Baidu 1,7%, y así sucesivamente varias empresas que son de categoría multin, están en él. Hoy día podemos ver algo muy importante, que va en la línea de cuál es el precio de utilidad de este índice hoy día en su conjunto. Si vemos el Price to Earning del 2022, obviamente llevado a final de año con los resultados que quedan, está cotizando a 9,4 veces precio de utilidad. Y si con la esperanza de crecimiento que tenemos para el próximo año, que tanto en ventas como en ingresos o utilidades por acción, tenemos crecimiento para el 2023 de un 12% y un 14%. Con ese crecimiento, igualmente, con los precios de hoy día, tenemos un precio de utilidad de 8 veces. Si nos vamos hacia atrás, en los últimos 5 años, no habíamos tenido precios de utilidad tan bajos desde hace varios años. Y eso es muy importante, porque si nos vamos en la línea, específicamente hasta para el 2018, que fue muy mal año, o el 2020, que también fue muy mal año, teníamos precios de utilidad mucho más altos. Y igualmente fue una muy buena inversión. Este índice tiene el carácter de especulativo. ¿Por qué? Porque ha tenido una variabilidad muy importante. O sea, ha perdido un 65% de su valor. Por ende, obviamente, que hay que tener mucho cuidado. Otra cosa que uno se puede fijar, que es el Book to Value, que hoy día está en 26 dólares, y el índice está cotizando en alrededor de 38 dólares. 35, 38, quizás puede valer 30. Entonces, al mismo tiempo, tiene un diferencial entre el valor libre y el valor que uno compra bastante agotado. Por otro lado, la desviación estándar, o la volatilidad de este instrumento, es de 20%. Y acá quiero decir que es un instrumento muy, muy volátil. Por ende, esa volatilidad, uno la aprecia en el capital, que tanto puede ir hacia arriba como hacia abajo. Y por eso, no es de extrañar estas caídas de un 40, 45%, que perfectamente se han vivido, o mejor dicho, se han vivido en la anterioridad, como por ejemplo, el 2018, el 2008, el 2011, el 2015. O sea, bien seguido. Y al mismo tiempo, se puede volver a repetir a futuro. Hay que entender que China es muy cíclico. Es cíclico porque finalmente es el motor del mundo, especialmente en los últimos 20, 25 años, 30 años. Es el motor del mundo. Entonces, se mueve mucho con los ciclos. Hoy día, que los ciclos a nivel global, y obviamente también en China, son de debilitamiento, la bolsa anda muy mal, también su tipo de cambio. Cuando el mundo empieza a crecer, y al mismo tiempo también China crece, hace una sinergia muy importante, que hace que estos índices suban fuertemente, y tengan estos periodos de crecimiento, tan, tan importantes. Así que, para mí, es un índice a revisar, muy interesante. ¿Cuál sería el trabajo para la casa? El que quiere, obviamente, comprar este instrumento, con un poquito más de información, no solamente guiándose por un video bastante corto. Sería revisar, al menos, los 10 primeros holdings de este ETF, y sacar valorizaciones, de cómo está Tencent, cómo está Alibaba, cómo está Meituan, cómo está China Constructions, JD, Baidu, etc. Sacar, más o menos, cuáles son las esperanzas, de retorno a largo plazo. Y, por supuesto, eso darle un árbol especulativo, de decir, bueno, cuál puede ser el valor intrínseco, de estas acciones, y entendiendo que ya representan, más o menos, el 40% de este índice, más o menos, voy a saber cómo debería poder evolucionar, desde un lado más fundamental. Por el lado técnico, como vimos en la línea, o del gráfico pasado, estamos en zona de soporte, de varios años atrás, de la crisis, específicamente, después del 2008, y también la caída muy importante, que tuvimos en 2015. Así que, por el lado técnico, y por el lado fundamental, es bastante interesante. Y si nos vamos al Sender, que justamente son empresas, que quizás no son tan de renombre, o mejor dicho, sí son de renombre, pero igualmente no son tan como, por ejemplo, podría ser una Libaba. Sí vemos acá, y muy importante, y muy interesante a revisar, que también tenemos este mismo efecto. Precio, ratio, utilidad, o mejor dicho, el price to earning, bastante bajo. Al forward, tenemos 10 veces, con crecimientos para el próximo año, y para el subsiguiente, pensando en el 2024, 2025, esto lo digo porque realicé las empresas, también con crecimientos interesantes. Esto sin importar, podría ser bastante interesante, pensando en los próximos 3 años, este índice, entendiendo que, este tipo de empresas, tienen crecimiento, no asegurado, no es la palabra, pero crecimiento potencial interesante. Entonces tenemos, un price to earning bajo, con empresas que tienen, bastante potencial, al mismo tiempo, un país que tiene mucho potencial, y estas específicamente, tienen una gracia, y por eso de hecho, han corregido mucho menos, que el índice pasado. Al ser empresas, constituidas en China, y no mayoritariamente, gigantes tecnológicos, o sea, hay empresas tecnológicas, pero no estas gigantes tecnológicos, como Tencent, y Alibaba, el gobierno, ha sido bastante interesante, en que no le ha puesto, la pata sobre encima de esto. Entonces, como Alibaba, que si le puso el pie encima, dijo, oye, paremos con esto, a este tipo de empresas, no le ha hecho eso. Y perfectamente, un poco, sin ponernos en la cabeza, del Xi Jinping, que uno no lo entiende, en su totalidad, pero entendiendo, cuál es su discurso, hacia qué política va, es impulsar justamente, estas empresas, y tratar de desimpulsar, a estos gigantes, que finalmente comen el mercado. Por el lado de, el retorno, sobre el patrimonio, el ROE, tenemos un retorno, bastante interesante, sobre el 18%, el 20, que es muy, muy, muy bueno. Por el lado de Net Margin, bastante interesante también, sobre el 10%, y al mismo tiempo, tenemos un crecimiento, de largo plazo, del 8%, que es muy interesante, pensando, específicamente, alguien que invierte, en este tipo de instrumentos, al ser rentavariales, para alguien, o que es una parte, más chica del portafolio, o sea, una parte más importante, estamos hablando, de alguien agresivo. Alguien agresivo, significa que está invirtiendo, con horizontes, de sobre 10 años, por ende, entrar a este tipo, de instrumentos, puede ser interesante, para alguien, con ese tipo, de horizonte de inversión. Y bueno, toda persona, que quiera entrar, en ese tipo de producto, lo invito, o por supuesto, que visiten nuestra página, patrimonio.com, se pueden crear, un perfil gratis, pueden consolidar, su patrimonio, pueden también, tener acceso, a asesores, si es necesario, y ya prontamente, vamos a sacar, nuestra propia plataforma, donde van a poder invertir, y al mismo tiempo, si es que es necesario, hacer estrategias de inversión, estrategias de ahorro, y ver un poquito, más cercano, con un asesor experto, por supuesto, porque pueden encontrar, encontrar nuestros planes, que no solamente, van a ayudarlos, a crear estos planes de inversión, sino también, a conectarlos, con las mejores empresas, de inversiones, tanto a nivel local, como a nivel internacional. Mediante nuestras alianzas locales, uno puede acceder, a más del 90% de la AGF, un 25 AGF, de las más importantes, DTG, Príncica, Security, Vice, Falcon, etcétera, y a nivel de las plataformas internacionales, que nosotros usamos, para ofrecerle, o mejor dicho, llevar a nuestros clientes, entendiendo que nosotros, no tenemos productos propios, sino finalmente, llevamos a nuestros clientes, a los mejores productos, pueden ir a los mejores productos, a nivel global, como son ETF, y al mismo tiempo, los mejores fondos, que pueden haber a tu disposición. Nosotros hacemos la estrategia, tú duermes tranquilo, y para eso, nosotros, es tan importante, siempre tener un plan, para soñar en grande, para hacer lo que tú quieras. Y un plan, para lograr tus sueños, significa que un equipo, específicamente de profesionales, toma tu realidad, toma tus finanzas, y trata de generar contigo, un proceso, de crecimiento, de consolidación, o de inversión, para mejorar tu finanza, para mejorar también tus inversiones, y sacarle el marzo de ellas. Dentro de nuestros tipos de clientes, tenemos, y por eso los invito, a que se inscriban, en el plan gratis, idealmente para comenzar, empezar a ordenar, levantar información, ahí prontamente van a poder invertir. El plan crecimiento, para alguien que recién está empezando, a construir su patrimonio, y necesita alguien que lo apoye, en esas decisiones, que esté siempre en el lado a lado, que ayudarlo a construir, ese camino de corto, mediano, y largo plazo. El plan consolidación, es todo lo que necesitas, para hacer despegar tu finanza, específicamente, es tener a un asesor, a tu lado, un equipo a tu lado, que pueda revisar, todo lo que tú tienes, hacer una mirada integral, un análisis 360, y de esa forma, poder hacer un plan, para lograr tus objetivos, en el corto y mediano plazo. Mucha gente dice, chuta, no sé dónde estoy parado, no sé lo que tengo, sé que tengo ahorro, sé que tengo inversiones, sé que tengo departamentos, sé que tengo deuda, pero no sé cómo pescar todo esto, y darle un sentido, a objetivos específicos, que puedan tener las familias o personas. Y el plan inversionista, específicamente, es para personas, que ya tienen bastante patrimonio, y justamente están buscando, a expertos, que lo ayuden a mejorar, y tener nuevas alternativas, de inversión, tanto en el plano local, como internacional, y también apoyarse, mucho en la parte tributaria, pensando siempre, en sacar el máximo rendimiento, de las inversiones. Y por supuesto, por el lado de la parte de educación, no se olviden, nuestros cursos, están abiertos, desde 14.900 y menos, para que puedas aprender, desde, planes para libertad financiera, macroeconomía, para dominar tu mente, coaching financiero, value investment, análisis técnico, inversión inmobiliaria, inmobiliaria, todas las herramientas, que tú puedas necesitar, para justamente, mejorar tus finanzas personales, mejorar tu patrimonio, y de esa forma, tener una vida mejor, cumplir tu sueño, y indirectamente, según nosotros, según nuestra visión, ser más feliz. El dinero no da felicidad, es verdad, pero es una herramienta, para estar más tranquilo. Por ende, con eso se saca, mediante educación, teniendo un plan, sin un plan, uno no llega a ningún lado, y teniendo la solución, que son los instrumentos, las inversiones, los activos, y las estrategias, para alcanzar ellos, y ahí estamos nosotros, en toda esa cadena, así que los invito, a visitar Patreon, si te gustó este video, por favor, suscríbete, deja tus comentarios, siempre yo estoy respondiendo, así que nos vemos, para la próxima, y adiós.